Hola, ¿qué tal? Soy Javi y estoy en las dunas de Maspalomas, que como sabréis están al sur de la isla de Gran Canaria y justo al lado está la playa del inglés y bueno, las dunas como veis están, no se puede pasar para preservarlas, pero aquí empiezan. Entonces es una extensión que está bien, no es nada despreciable, el sitio es muy chulo, es decir, las dunas son muy chulas, la verdad es que la playa del inglés también es bonita, lo único que diría es que está, es un lugar que está totalmente enfocado a turismo, como diría, podría comparar por ejemplo con Benidorm, todo orientado a turismo, en este caso inglés y alemán básicamente, y en fin, precios bastante tirados para ellos y con la idea de que vengan aquí a reventar, barato para ellos. Bueno, dicho esto, lo que son las dunas que podéis ver aquí, la verdad es que da gusto pasear por esta zona, entonces voy a dar eso, paseo, para que podáis ver un poco como se extienden, terminan en el agua, como digo es la parte sur, por lo tanto terminan, bueno, da igual que sea sur o norte, terminan en Atlántico. Bueno, voy a intentar subir un poco, a ver si llego a algún sitio en el cual se vea el mar, realmente estoy subiendo por las dunas, aunque no traspaso hacia la zona prohibida, pero ahora mismo estoy en medio, y bueno, ahí veis, un poco dando la vuelta. De hecho, fijaos que la protección, en parte se la han comido las propias dunas, también del otro lado, aquí. De hecho hay algún palo que falta y que debe estar enterrado, entonces si subo aquí, va a venir bien porque voy a poder mostraros la parte de tierra, y está todo, bueno, las dunas se extienden hacia allá, como veis, y todo esto son tiendas, son restaurantes, tiendas de todo tipo, y luego hay hoteles, apartamentos, es todo lo que hay, hoteles, apartamentos, y turistas, turistas, y más turistas, lo cual no digo que sea malo, lo que pasa es que es un tipo de turismo sí masivo, que si te gusta, bien, pero en mi caso, pues prefiero algo más tranquilo. Bueno, voy, sigo andando, y voy a ver si puedo llegar a ver el mar, bueno, ya se ve el mar. Esta es la zona de playa, la playa del inglés, como he dicho, ahí veis, es muy larga, de hecho no estoy seguro, os imagino que tiene nombres por zonas, pero, pero bueno, se conoce a toda esta extensión, como la playa del inglés, y bueno, aquí, aquí lo podéis ver, veis sombrillas, veis gente tomando el sol, es una playa bonita, la verdad. Así que os dejo un momento con la vista, y después me giro hacia las dunas, y yo creo que ya os hacéis un poco a la idea de lo que es el lugar en el que estoy. Muy bien, pues nada, desde las dunas de Maspalomas, al sur de Gran Canaria, me despido, hasta el próximo vídeo, soy Javi, gracias por vuestra atención, hasta luego.